Quien les habla es el economista Abdel Vidal Sanabria Salinas, magíster en Administración y licenciado en Educación, quien tendrá el gusto y el placer de llegar con ustedes el curso de Economía Empresarial, el cual consta de cuatro unidades. Y la primera unidad que vamos a tratar es la empresa, el proceso administrativo y su entorno. Dentro de esta unidad, que también está conformada por cuatro temas, el primer tema que nosotros tenemos es la empresa. Bien, vamos a conversar acerca de la empresa. ¿Qué es una empresa? Antes de decirle que es una empresa, vamos a tratar de nosotros empezar a razonar qué puede ser una empresa. Para eso diremos a mi criterio que la empresa es un ente. ¿Qué es un ente? No les digo que es una persona porque no es como nosotros, pero es un ente. ¿Por qué? Porque tiene rasgos especiales, cualidades especiales. Cada empresa es diferente a la otra. No vamos a encontrar una empresa igual a la otra. Cada una tiene sus propios procesos, su propia manera de llevar su administración. Pero así como tiene su propia manera, también vamos a encontrar, como bien lo decimos en nuestro texto, unos rasgos comunes. Rasgos comunes que los compartimos. Como por ejemplo, el ser un ente creador de riqueza. Es verdad, porque ninguno de nosotros haría empresa si es que no fuera para generar riqueza. Nosotros pensamos cuando hacemos empresa en ganar, en el lucro que vamos a obtener de esto. Entonces, y así, de esta manera podemos también mantener y crear nuevos puestos de trabajo, que esa es una parte que se hace social. A su vez también, con esta creación de riqueza, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a pagar un salario a nuestros trabajadores, que a su vez les permite, les va a permitir adquirir otros bienes, y estos, y este hecho de adquirir otros bienes va a permitir que la gran rueda de la economía empiece a funcionar. Porque si no, diéramos esos puestos de trabajo, y gracias a ese salario que se compra, se pudiera adquirir otros bienes, no funcionaría la economía. La economía funciona así. Y luego también la empresa tiene otro punto muy importante en común, que es participar en el desarrollo de los países. Si nuestro país no genera empresas, no hay mayor cantidad de empresas, no se generarían mayores puestos de trabajo. Y si no se generan mayores puestos de trabajo, no tendríamos la necesidad de generar otros bienes. Y mientras nosotros sigamos haciendo empresa, vamos a permitir que se vaya creciendo, y de esta manera desarrollar nuestras actividades. Y a su vez también, al desarrollarlas dentro del país, nos permite desarrollar internacionalmente. Es como así el Perú hoy, por ejemplo, está teniendo un gran auge en cuanto a nuestras exportaciones. Eso permite generar nuevas empresas. Esas empresas generan nuevos trabajos. Al generar nuevos trabajos hay muchos trabajadores que cobran salario, y muchos trabajadores que demandan nuevos productos, por ende es necesario crear nuevas empresas para satisfacer esas necesidades. También es cierto que la empresa juega un doble papel hoy día. ¿No es cierto? Y ese doble papel basa en lo siguiente, en que se decide cómo es que se deben combinar los factores productivos. Conocedores de ustedes deben decir que los factores productivos son cuatro. ¿No es cierto? Es la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. ¿No es cierto? El trabajo es la actividad que nosotros desarrollamos para transformar esas materias primas o esos recursos naturales. El capital está conformado por los edificios, está conformado por nuestras herramientas, la maquinaria, etc. Todo eso es parte de nuestro capital. Y las habilidades empresariales justamente son cómo hacemos nosotros, los que estudiamos o como ustedes, para combinar estos factores productivos y encontrar productos que den una mayor eficiencia, que solucionen las necesidades o que alcancen las necesidades del cliente en las mejores condiciones, y a la vez que a nosotros nos permitan obtener los mayores beneficios. También estamos dirigiendo los hábitos de consumo de los consumidores. ¿Cómo así? A través de la publicidad, a través de ponerles, de inducirlos a que ellos consuman el producto que nosotros deseamos que se haga. Entonces, si es que todos estos aspectos nosotros tiene la empresa, ¿cómo que será una empresa? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos definir una empresa? La empresa la podemos definir desde diferentes aspectos. Por ejemplo, hay un aspecto económico, financiero. Entonces, donde nosotros podemos decir que la empresa es la que realiza la función de crear riqueza y distribuir los factores productivos, contribuyendo al desarrollo económico de la sociedad. ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Definitivamente que sí. Genera riqueza. Ya les he dicho que la razón principal de tener empresa es generar riqueza. Si no, preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué haríamos empresa? ¿Para darle trabajo al amigo? ¿Para darle trabajo al vecino? ¡No! Nosotros primero estamos pensando en cuánto vamos a ganar con esa empresa, porque es la razón de hacer una empresa. Que eso tenga colateralmente otros beneficios, que eso colateralmente tenga otros beneficios, es excelente. Pero el principal motivo es generar riqueza. Hasta eso está orientado. ¿Correcto? Después viene un aspecto jurídico mercantil. La empresa está constituida por un patrimonio. Es verdad, cuando nosotros creamos nuestra empresa, inscribimos nuestra empresa, ponemos nuestro capital y eso se convierte en el patrimonio. ¿Con el ánimo de qué? De que ese patrimonio se convierta, ¿no? Genere unas utilidades, ¿no es cierto? Y a la vez se conforman relaciones contractuales con todo ese entorno que nosotros tenemos. Con los bancos, accionistas, trabajadores, clientes, con la administración pública, etcétera, etcétera. Donde nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. En el aspecto tecnológico productivo, la empresa pues combina los factores productivos que le permiten la obtención de bienes o servicios que van a satisfacer las demandas de la necesidad o van a satisfacer las necesidades de un mercado. Pero en general, si quisiéramos nosotros resumir todo esto en uno, diríamos que la empresa es un ente con personería propia que tiene como función el crear riqueza. Combinando los factores productivos para la obtención de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de una sociedad. Eso es una definición propia. Ustedes, cada uno de ustedes puede deducir su empresa con todos estos conocimientos que les he dado. Cada uno puede dar su conceptualización. Lo importante, jóvenes, señores, es entender que una empresa tiene un objetivo bien definido, generar riqueza. Colateralmente como eso, va a generar puestos de trabajo. Y eso va a generar puestos de trabajo, va a permitir que estos trabajadores demanden otros bienes. Y al demandar otros bienes, te tendrán que generar otras empresas para satisfacer. O las mismas que exijan deberán ampliar su planta productiva, deberán ampliar su campo de producción para poder satisfacer estas nuevas necesidades. La empresa, esa unidad básica de producción, claro, la empresa se dedica simplemente a la producción de bienes o servicios. Ahora, la empresa como una unidad básica de producción y como fin de crear riqueza, también incrementa las utilidades. ¿No? ¿A través de qué? De la utilización de los factores de producción que los realiza y los combina adicionalmente para obtener lo mejor que se tiene en este aspecto. También se dice que la empresa es un conjunto de elementos organizados y coordinados por la dirección, orientados a la obtención de una serie de objetivos, actuando siempre bajo la condición de riesgo. Esta es una definición que está en el libro de McGraw-Hill, ¿no? Ustedes la encuentran ahí. Y como esta, hay muchas otras definiciones que nosotros podemos encontrar, pero todas estas deben llevarnos a nosotros, no a tomar esta concepción, sino a nosotros, razonal. ¿Cuál es la definición que nosotros podemos dar a una empresa? Y volvemos a los criterios anteriores. Generamos riqueza. Combinamos factores de producción para la satisfacción de necesidades. Eso es una empresa y es la conceptualización. Yo, ¿para qué hago una empresa? Para generar riqueza. ¿Qué tengo que hacer con eso? Agarrar los factores productivos, transformarlos, combinarlos en las mejores condiciones para obtener yo la mayor rentabilidad y satisfaciendo necesidades de un mercado. Ahora, la empresa, como ya les decía hace un momento, la empresa tiene sus elementos. Tiene sus elementos. Dentro de eso, el primer elemento que nosotros tenemos es el factor humano, al cual nosotros debemos darle el mayor apoyo y la mayor conceptualización. Debemos darle hoy por hoy un clima organizacional que le permita desarrollarle. Un líder, un dueño de una empresa debe ser un líder para ellos. Entonces, ¿qué es el factor humano? Estará constituido por todas aquellas personas que aportan a la empresa. Bien a través de su trabajo, con los recursos financieros. Entonces, nosotros decimos que esas son. ¿Y quiénes son estos señores? El empresario, pueden ser ustedes, el propietario, el capitalista y los empleados. Ese es nuestro factor humano de la empresa. Volvemos al tema, el capital. ¿Qué cosa es el capital? El capital no solamente es el dinero, es una parte del capital. El capital está constituido, como les dije hace un momento, por nuestros edificios, nuestras maquinarias, nuestros equipos y también, por supuesto, por el recurso financiero, porque sin él no podríamos trabajar. La propia organización, ¿no? Esta propia organización debe ser adecuada, ¿no? Debe ser adecuada a los nuevos criterios y garantizar de esta manera la máxima eficiencia para la consecución de nuestros objetivos empresariales. ¿Qué queremos decir con esto? Quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los factores de la empresa, llámese el factor humano, el capital, deben estar adecuadamente organizados para que nosotros podamos garantizar la máxima eficiencia, ¿no? Dentro de todo este parámetro, nosotros tenemos otro factor o otro elemento que es el mundo exterior. Es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, es el ámbito social. Real, en tal sentido, debe relacionarse con los que integran. La empresa no está sola en el mundo. Tiene que aprender a relacionarse tanto con otras empresas como con sus clientes, con las entidades financieras y con todo aquello que nos da el entorno. Dentro de esto, nosotros podemos decir cómo es que la empresa funciona dentro de las áreas básicas que tiene, ¿no? Entonces, para poder desarrollarse su papel en la sociedad, y más concretamente en el ámbito económico, su labor debe ser eficaz, ¿no? Y debe de hacerlo a través de un adecuado funcionamiento, a través de su propia organización. Entonces, dentro de todo este marco, la empresa funciona básicamente. También podemos decir que nosotros atendemos por área básica cada una de las diferentes funciones que realiza la empresa en el desarrollo de su actividad. ¿Qué cosa significa esto? La empresa tiene propias actividades, como es tener un propio proceso productivo, tener un propio sistema de crédito. Y esto, y estas son necesarias, desarrollarse para conseguir nuestros objetivos. Porque en base a esas actividades es que nosotros hemos planteado el funcionamiento y el desarrollo de nuestra empresa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Los objetivos de una empresa son muchos. Yo simplemente a criterio principal siempre puedo decirles, ¿no? Que el principal objetivo de una empresa, y eso nunca hay que perder el horizonte, es generar riqueza. Y para generar riqueza nosotros tenemos que maximizar, maximizar las actividades que desarrollemos dentro de eso. Y hay otros objetivos, cuando no es el único, sino podemos tener ese nomás, ¿no es cierto? Entonces, primero, los objetivos de una empresa deben cumplir ciertos requisitos. Quiere decir, el objetivo que nosotros tengamos debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el primer objetivo que debe cumplir es que debe ser conocido por todos los trabajadores. Si nuestro objetivo es generar riqueza, tiene que ser conocido por todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos estén embudidos. Que a través de esa riqueza nosotros vamos a poder satisfacer sus requerimientos laborales. Sus requerimientos laborales. Porque si nosotros no generamos riqueza, si no generamos rentabilidad, no podremos cumplir con sus expectativas. No podemos cumplir con los salarios que ellos desean ganar por su alta preparación. O simplemente porque el nivel empresarial no los permita. Entonces, los objetivos deben ser conocidos por todos los miembros de la organización. Otro punto importante es que los objetivos deben ser precisos. Y de ser posible, cuantificables. ¿Por qué? Porque de esta medida vamos a poderlos controlar. Vamos a poderlos supervisar. Porque si no son cuantificables, no vamos a poder supervisarles. Otro punto importante. ¿No? Deben ser ordenados para posibilitar la toma de decisiones. ¿Qué es esto? Los objetivos deben poder ordenarse de tal manera que nos permita a los funcionarios, de acuerdo al nivel, tomar decisiones para la mejora de la identidad. Otro punto importante. Debe dar lugar a la participación de todos los directivos de las distintas áreas en el momento de la elaboración. Quiere decir que todos deben participar al momento de formular nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque dentro de la organización no estamos solos. Ni nadie, ni nadie domina todo el conocimiento. Para poder decir, un gerente por muy que domine, les aseguro, no va a conocer cómo se mueve la última tuerca de su maquinaria. Pero el trabajador que maneja esa máquina, ese sí sabrá. Y puede ser un punto muy importante el darle un mantenimiento adecuado a esas maquinarias. ¿Quién lo sabe eso? Ese señor, el que trabaja con esa máquina. Y cada cuánto, por eso hay que escucharlo, para poder formular los objetivos. ¿No? Otro punto importante es que los objetivos deben ser realistas, razonables, y deben suponer un reto para los miembros de la empresa. ¿Por qué deben ser realistas y razonables? Por ejemplo, si nosotros hemos vendido, el año pasado, 600 millones, ¿cierto? Y la población ha crecido en 10%, nosotros no vamos a querer vender, pues, 1.200.000. Tendremos que tomar un criterio razonable. Si vendimos 600.000, vamos a crecer, vamos a tomar una parte del mercado, más la población, pues, podemos incrementar las ventas en 20% o 30% tal vez, pero no vamos a aprender a pretender, pues, duplicar las ventas. Nos estamos poniendo un objetivo que no es realista, no es razonable. Entonces, es importante, es importante tomar este criterio. Es importante ver que los objetivos sean adecuadamente fijados para la empresa. Existe, por demás, existen muchas clasificaciones de los objetivos, pero nosotros hemos querido tomar las más simples y las que más se adecúan a nuestra realidad. Por ejemplo, según la primera clasificación, según su naturaleza. Según su naturaleza podemos decir que los objetivos económicos son objetivos económicos, ¿no? Entre los cuales vamos a tener primero, ¿no? El maximizar los beneficios. Ese es el objetivo económico, maximizar. Estábamos hablando al principio de que hay que generar riqueza. Pues, ¿cómo se obtiene la... cómo se genera riqueza maximizando los beneficios? ¿Y qué significa maximizar? Maximizar significa sacarle la mayor rentabilidad posible a la actividad que nosotros desarrollamos. No es solamente rentabilizar, sacar la mayor rentabilidad de la última unidad que nosotros invirtamos, que el último sol que nosotros invertimos, ese debe rendir, ese debe producir. Para esto tenemos pequeñas igualdades, ¿no? Como que el beneficio se va a medir en una igualdad simple al ingreso menos los costos. Es lógico. ¿Cuánto nosotros tenemos de beneficio? Tenemos que si he invertido 100 soles, ¿no? Y he ganado y he vendido por 200 soles, 200 menos 100, yo mi rentabilidad, mi beneficio va a ser de 100 soles. ¿No es cierto? ¿Cómo determinamos el ingreso? El ingreso lo determinamos multiplicando el precio por la cantidad vendida. ¿No es cierto? Otra identidad importante es saber que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. ¿Qué es un costo fijo? Un costo fijo son, como ejemplo simple, lo que no se va a modificar en el corto plazo. Por ejemplo, el edificio, la maquinaria, esos son costos fijos. ¿Qué es el costo variable? El costo variable son las materias primas, son la mano de obra. Dice C en economía, ¿no? Que el costo fijo en el corto plazo no se puede modificar, solamente se modifica el costo variable. Quiere decir que para incrementar la producción solamente se modificará en el corto plazo el costo variable. Solamente de esa manera podremos variar la cantidad de producción. Pero en el largo plazo para la economía no existe costo fijo. En el largo plazo todos son costos variables porque usted en el largo plazo tranquilamente puede construir una nueva planta. En el largo plazo puede usted traer una nueva maquinaria para producir. En el largo plazo puede usted traer un nuevo proceso de producción. Pero eso no se hace en el corto plazo porque el corto plazo eroga el periodo de un año. Por eso es que nosotros hablamos de costos fijos y costos variables. Luego decimos que el costo total es igual al costo fijo más del costo variable. Cosa que nosotros le estamos indicando en la igualdad. De tal manera que llegamos al beneficio. El beneficio será el ingreso menos los costos y volvemos a la primera igualdad. Entonces nosotros en resumen podemos decirle, reiterando que el beneficio va a ser igual al ingreso menos los costos. Maximizar la rentabilidad que mide la relación entre el beneficio y otras magnitudes como el activo, ¿no? En el caso de la rentabilidad económica o los fondos propios en el caso de la rentabilidad financiera. Estos dos criterios están enmarcados en el punto anterior. También tenemos el objetivo, los objetivos sociales dentro de los objetivos económicos. ¿Y cuál es la parte social? ¿Cuál es la parte social? Es lo que hablaba al principio. Que nosotros podemos ingresar con nuestro criterio básico, generar riqueza. Pero eso tiene sus aspectos colaterales que no los podemos dejar de lado. Como por ejemplo, es la creación de un puesto de trabajo. Que es punto importante en la economía. Porque vuelvo al principio. Si creamos un empleo, estamos creando un nuevo asalariado que va a consumir. Y al consumir, o en otras palabras demandar otros bienes, va a generar otros nuevos puestos de trabajo. Y ese hecho se denomina, disculpenlo, repetir nuevamente, es que hace que la gran rueda de la economía empiece a funcionar. Luego, ¿qué más? Como aspecto social. La estabilización de la tasa, ¿no? De paz donde se desarrolla su actividad. Es importante, porque nosotros vamos a estabilizar, nosotros vamos a generar una empresa, la principal zona beneficiada, ¿no es cierto? Es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Incrementar el nivel de industrialización. Vuelvo a decirles, nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo. Mejorando nuestro patrimonio. Dentro de todo este proceso, nosotros también tenemos que considerar la recuperación de patrimonio. ¿Cómo así? A través de las restauraciones. La empresa no solamente participa. Una vez que la empresa ha crecido lo suficiente, la empresa empieza a participar dentro de su sociedad. ¿Cómo así? Aportando para que sean reconstrucciones, para que sean mejoras. Eso es lo importante. Hoy por hoy se da un punto importante. Ustedes dicen, ¿por qué las empresas se van fuera? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Arcor. ¿Dónde tiene? Camino a Guacho, ahí tiene su empresa. ¿Por qué? Porque ha obtenido una mejor manera de desarrollarse así. Así la colectividad participa con ellos, la colectividad se metiza. Y ellos apoyan al lugar donde están. ¿No es cierto? Luego, tenemos que formar a los trabajadores en mejores condiciones de seguridad y higiene. En el desempeño de su pueblo, de su trabajo. Entonces, esto es importante. Hay que conciliar la vida laboral y familiar para los empleados. Cuidar el medio ambiente. Eso es importante, hoy por hoy. ¿Por qué? Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, señores, no vamos a tener donde desarrollar empresa. Cada día estamos entrando más en nuestra conciencia. Y eso ahora debe ser. El punto anterior, conciliar la vida laboral y familiar de los empleados, es muy, muy importante. Porque si nosotros tenemos un trabajador que no tiene una vida familiar adecuada, tenemos un trabajador que produce menos. Que no produce capacidad porque está preocupado en todos los problemas que tiene en casa. Cuando simplemente debería estar en los momentos que el laboral ha incluido en producir, para esa empresa que le da el PAN. Entonces, debemos participar. ¿Cómo es eso? ¿A través de qué? La empresa debe tener su asistenta social. ¿Por qué no un psicólogo laboral? Para poder mejorar esto. Luego tenemos una segunda manera de ver los objetivos, según su horizonte temporal. Acá, mucho guarda relación con la planificación. Y acá tenemos los objetivos estratégicos. ¿Y qué es un objetivo estratégico? Todo lo que ustedes escuchen hablar como estratégico, se refiere a objetivos de largo plazo. Lo estratégico es largo plazo. Ustedes escuchan, ¿no? Objetivos estratégicos son objetivos que nos planteamos de acá a cinco años. ¿No? Entonces, por ejemplo, estamos tomando como una, como incrementar nuestra participación en el mercado. En un año no lo vamos a hacer, probablemente crezcamos, pero poco. Pero en cambio, nosotros tener, mejorar nuestra participación, se desarrolla en el largo plazo. Entonces, ese es un objetivo de largo plazo. Cambiar nuestro sistema productivo, nuestro proceso productivo, largo plazo. Cambiar de una, nuestra nueva planta, largo plazo. Luego tendremos los objetivos tácticos u operativos, ¿no? Vamos a hablar de objetivos operativos. Son aquellos pues que se plantean en el corto plazo, ¿no? Como por ejemplo, reducir el precio de un producto. Vamos a sacarlo en oferta. O reducir nuestro proceso productivo. ¿No? Pero con lo que nosotros venimos trabajando. Esos son de esto. Para diferenciar. Cuando hablen ustedes de lo estratégico, vuelvo al principio, están hablando de largo plazo. Cuando escuchen ustedes, operativos, corto plazo. Punto importante dentro de este partido. Luego, continuando con lo que venimos hablando y los motivos, ¿no? Dentro del aspecto social de la empresa, la empresa tiene una responsabilidad social, ¿no? Es una responsabilidad social. ¿Con quién? Responsabilidad social con nuestra sociedad. Con aquellos que nos rodean. La empresa no es una isla. Nosotros nos alimentamos de la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Son nuestros consumidores. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad social. Y esta responsabilidad social es compartida. Empresa con la sociedad. Por eso es que ese afiche que ustedes ven ahí, ¿no? Son maneras donde la empresa, por ejemplo, ¿cómo participa en la responsabilidad social de la empresa? La empresa promoviendo, por ejemplo, concursos. Concursos acerca de cómo debe mejorarse el medio ambiente, por ejemplo. ¿Cómo se debe ayudar a los discapacitados? ¿Cómo se puede trabajar corporativamente? Esa es la responsabilidad social que tiene la empresa. No simplemente limitarse a la producción. Antiguamente solamente se limitaban a producir. No importaba si malograban ríos, si malograban el ambiente, ¿no? Yo recuerdo había, hace muchos años, ahí en Moquegua, había un valle que producía fruta muy agradable. Cuando la Sauter empezó a producir, todo su humo salía y todo ese humo mató todos los árboles frutales. En ese tiempo la Sauter no pensaba eso. Hoy, por esa responsabilidad social compartida, ya se piensa en eso. Ya tratamos, se está trabajando en el medio ambiente, punto importante dentro de nuestro manejo. Ahora, la ética, la ética en los negocios, pues esta ética que lamentablemente está medio avapuleada en nuestros tiempos, ¿no? Pero que es importante, que es importante mantenerlo, ¿no? Porque si no hay ética en las cosas, no tenemos un trabajo adecuado. No podemos desarrollarnos en iguales condiciones, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, podemos decir nosotros que la ética es importante, ¿no? Y que los motivos por los cuales nosotros debemos practicarla, es ¿por qué? Porque hay una proliferación de males prácticas empresariales en la actualidad. No importa tomar cualquier criterio para poderse llevar por delante al otro, al competidor. Y no solamente lo vemos en la empresa, lo vemos en nuestro aspecto personal, cuando salimos a competir por un puesto de trabajo. Lo vemos a veces en nuestros estudios. Entonces, es importante remarcar la ética, y más dentro de un aspecto como es el empresarial, donde se trabaja pues para cientos de personas, se da productos para mucha gente, y se genera puestos de trabajo a su vez, y muchas familias dependen sobre esto. Otro punto importante en eso es la excesiva jurisprudencia de la empresa. ¿Qué significa esto? Que hay muchas empresas que en base a la jurisprudencia legal, amparan sus actos. Por eso que decimos que la ética en la gestión empresarial es necesaria para responder a nuevos retos como son los siguientes. Sin la ética y manteniéndose estos dos criterios anteriores, no se puede desarrollar una actividad adecuada. No podemos competir con gente que está acostumbrada a ejercer malas prácticas empresariales, como por ejemplo puede ser utilizar sus influencias para que nuestra importación de insumos no llegue en su tiempo oportuno para nosotros. O utilizar dentro de su propaganda, ¿no?, informes o dar ideas sutiles acerca de que nosotros no estamos trabajando adecuadamente. Todo esto, señores, son malas prácticas. Que ser ético hay que salir a luchar con lo que uno tiene. Y enseñarle a la clientela que nosotros tenemos el producto adecuado, que es lo mejor para dar su realidad. Por eso es que a través de la ética, ¿no es cierto?, tenemos que plantear nuevos retos como son estos, ¿no? El crecimiento de la competencia entre empresas hace necesario fidelizar a la clientela mediante prácticas que produzcan confianza y credibilidad. Eso es ganarnos la confianza, ganarnos la credibilidad, ¿no? Ser creíbles en todo lo que nosotros decimos, que si nuestro producto es lo mejor y tiene estas cualidades, pues debe tener esas cualidades. O sea, si nosotros decimos que ese producto tiene el 5% de dicho producto, de dicho insumo, pues efectivamente debe tener el 5%. No que cuando lo miran, no lo llegue, pues, ni a 1%. ¿Cierto? Otro punto es, a medida que las relaciones internas de la empresa se vuelvan más complejas, es preciso integrar a todos los componentes, identificándolos con sus proyectos. Esto es muy importante, el generar identidad. Todos los trabajadores deben hacer suya la empresa. No es del empresario suya, porque ese es su puesto de trabajo. Y ese es trabajo del gerente, ese es trabajo del líder. Él tiene que imbuir a la gente, ser proactivo en esto, hacer que el trabajador quiera su empresa. No es simplemente la persona que viene simple, viene, se sienta, cumple sus órbitas y sabe, no, 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 no. Esa empresa es suya. Y ese trabajo, esas horas que está ahí debe ser de él, como si estuviera produciendo para él, porque en realidad así lo hace. Pero tenemos que conseguir esto. ¿No? Otro. A medida que el entorno en el que se mueve la empresa se hace más complejo, es más rentable acudir a soluciones éticas, en vez de soluciones jurídicas, para resolver problemas con justicia. ¿Cuán importante es? Dicen que más vale un mal arreglo con un buen juicio. Dicen así, aplicaremos esto acá. Si nosotros aplicamos la ética para solucionarnos nuestros problemas, tengan seguro que lo vamos a hacer, sin recurrir a ningún esto. Más vale la conciliación, señores, para poder desarrollar nuestros proyectos. La mayor madurez de los mercados obliga a las empresas a acudir a planteamientos a largo plazo. Cada día en el mercado es más complejo, cada día ampliar el mercado es más difícil. Por eso cada día es necesario que las empresas ya no planifiquen para el día a día, sino planifiquen de acá cinco años, qué es lo que se debe hacer. Entonces, por eso es que es importante dentro de esto, y manejar esto con ética, ¿no? Entonces, de tal manera que la empresa pueda conseguir beneficios en el largo plazo. Y no simplemente pensar, hacerlo en el corto plazo. Que es cierto, en el corto plazo se puede dar, pero ¿y mañana? Si es que nosotros tomamos medidas de corto plazo y perdemos la credibilidad, ya no habrá haber un próximo año. Pero si nosotros ganamos una credibilidad a través en el largo plazo, tengan por seguro que vamos a tener garantizado nuestro proceso de la empresa. Y el punto más importante es que la credibilidad, o sea, o la renta, o mejor dicho, la credibilidad va de la mano con la rentabilidad. Si nosotros tenemos credibilidad en el mercado, la credibilidad social, tengan por seguro que la empresa va a tener rentabilidad, porque va a tener dónde vender sus productos. ¿Y en un balance social? ¿Qué es el balance social? Es identificar perfectamente si nosotros hemos hecho las cosas adecuadamente. Por ejemplo, hemos planteado bien nuestras cosas, hemos informado a quién, cuándo y cómo hemos informado. ¿Hemos identificado los grupos que afectan a la empresa o son afectados por ellos sus intereses? ¿Hemos identificado eso? Y después de haber hecho, de acuerdo a esos intereses identificados, podemos definir las necesidades de información. Y también podemos concretar nuestros indicadores. Estos indicadores que nosotros tenemos necesariamente nos van a dar luz, ¿no?, a lo que nosotros queramos hacer. Y estos indicadores pueden ser de dos tipos. Por un lado son indicadores observables y cuantificables, y por otro lado son indicadores subjetivos o cualitativos que recogen la percepción que tengan los grupos implicados, que se ofrezcan, ¿no?, o que obtengan, o que se obtengan mediante diferentes medios. Pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas, eso no interesa. Lo importante es que nosotros tengamos criterios acerca de cómo es lo que estamos. ¿Qué es un indicador medible? Por ejemplo, la cantidad de ventas que nosotros hemos tenido. Esos cuantos productos hemos colocado. Eso es medible, ¿no es cierto? Su objetivo es preguntar, ¿acepta usted qué le parece el producto Canoo? ¿Le gusta su sabor? Todo eso es subjetivo porque cada persona tiene su propio criterio. Lo real es del otro indicador, ¿cuánto hemos vendido nosotros de Canoo? ¿No? Ahora, por último, nosotros podemos decir, recoger toda esta información de tal manera que nos permita obtener la información requerida para saber si nosotros hemos cumplido nuestro objetivo. Y al cumplir nuestro objetivo nos va a dar una evaluación de lo que nosotros debemos hacer o dejar de hacer. Luego, vamos a ver como un casi último punto, ¿qué es el empresario? Para el señor Schumpeter, el principal o la principal función del empresario es innovar. En el sistema capitalista el proceso de cambio tecnológico es el que genera nuevos equilibrios y el empresario es el agente que lo asume. Cuando lanza un nuevo producto incorpora una nueva técnica en la fabricación, abre nuevos mercados, conquista nuevas fuentes de aprovisionamiento, no solamente de materia prima, sino tal vez de energía porque ahora es requerida. La tal vez busca crear nuevas organizaciones para aumentar su beneficio, no solamente de energía, es la pieza que persigue la invención, innovación o imitación que difunde para toda la sociedad impulsando el cambio. Una definición bastante larga, debemos decir que el empresario es la persona pues la cual debe tener la capacidad de combinar todos los factores productivos para obtener la mayor rentabilidad posible, impulsando el cambio social que debe tenerse. Dentro de todo este concepto, jóvenes, señores, hemos terminado con esta primera unidad, con este primer tema que se llama la empresa, esperando haberles dado un marco genérico, un marco amplio de lo que significa. Y no olvidarse de este último tema, que la idea es que todos seamos empresarios alguna vez, ¿no? Nosotros somos los responsables como empresarios de ese cambio, del cambio tecnológico que se debe generar. ¿Para qué? Al cambiar el aspecto tecnológico nosotros vamos a revolucionar nuestra empresa, vamos a combinar adecuadamente esos factores de la producción. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener mayor cantidad de ingresos y lograr ese objetivo que desde el principio les dije, objetivo primontial, general rentabilidad, jóvenes. Esa es la razón, general rentabilidad. Bueno, muy agradecido y nos estamos viendo en otro momento. Gracias.